Música Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Y amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasó los días, pasó los meses, pasó los años Tu piel pasó la vivita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer broncón Y amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasó los días, pasó los meses, pasó los años Tu piel pasó la vivita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer broncón Si no, chiquita Si no, chiquita